Muy bien, ¿listos? Iniciemos el viaje. Palenque es un lugar especial para nosotros. Nos sentimos identificados al estar en contacto con la naturaleza. Aquí logras conectarte contigo mismo y el universo. Los Pachamama hemos sido invitados por la producción de Hagamos Ruido.tv para grabar una sesión en vivo y esto fue lo que vivimos. Mar azul celeste y turbio y olas tan llenas de sal. Mar azul celeste y turbio y olas tan llenas de sal. Tan profundo y tan absurdo que te quiero navegar. Tan profundo y tan absurdo que te quiero navegar. Entre tus olas de plata y he podido yo escuchar. Entre tus olas de plata he podido escuchar. El canto de la sirena, la sirena de la mar. El canto de la sirena, la sirena de la mar. ¡Ajala la red! Ajala la red, cuñao, ajala la red, que quiero traer pescado Ajala la red, ajala la red, cuñao, ajala la red, que quiero traer pescado Ajala la red Atrapado entre las aguas de tu inmensa claridad Atrapado entre las aguas de tu inmensa claridad Una voz de agua marina me guía en la soledad Una voz de agua marina me guía en la soledad Con tu luz de sortilegios calma toda tempestad Con su luz de sortilegios cantando la tempestad Es canto que se transforma en la luz de tu verdad Es canto que se transforma y en la red de tu verdad Ajala la red, ajala la red, cuñao, ajala la red, que quiero traer pescado Ajala la red, ajala la red, cuñao, ajala la red, que quiero traer pescado Ajala la red ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!